Vamos a ver y me encuentro con Escale Johansson Es una chica guapa Megan Fox Megan Fox ¿Cómo se llama? La de Cristiano ¿Cómo se pasa? ¿Cómo me calcula la muerte de las horas? Ustedes no saben El nombre del hombre Cristiano Ronaldo Neurona de nuestra progresa Venga Otra Una chabalá guapa Jennifer López Carnavalco Una chabalá guapa No me gusta Otra Vanesa Romero No sé cómo se llama Vanesa Romero ¿Vale? Entonces yo qué haría Obviamente Yo me haría Primero con una Y luego con otra Y luego con la otra ¿Vale? 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 Está claro Ahora vamos a suponer Que en vez de eso Soy yo y mi amigo Pedro Y nos encontramos con Con la otra ¿Vale? 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 Me compone? Yo tendría que hacer ¿Me compone? Yo tendría que hacer 2.2 ¿Sí o no? ¿Seguro? 9x cuadrados. Menos por menos, más. Más 10x. Menos por más, menos. Y luego, como yo soy muy inteligente, x cuba y uno nada más. x cuadrado hay este y este. Menos 17x cuadrados. A mi profe, don Joaquín, que era muy bueno, con los matemáticos y los terceros de la guardia. Bueno, y a Paco Medina, también. Bueno, y a... a todos, ya está. Que también era muy bueno. ¿Cómo te podías acordar? Qué buena memoria. Uno, uno, que era gay, llevaba pantalones vaqueros, todo pegado, unas gotas y una camisa blanca abierta, llena de cosas así, todo lleno de oro. Y yo estaba un día despistado, nos mandé a decir, estaba un día despistado y yo lo hago. Con sus botas así. Y yo estaba dibujando una cosa de bajo el centro. Señor vicero, usted puede hacer lo mejor. ¿Puede qué? Usted puede hacer lo mejor. Solo eso me cambió, o sea, es verdad, estoy despistado, me voy a poner a trabajar. Ya, ya, todo junto aquí. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede un... Luis García también, me dio? ¿Puede? Bueno, todo esto está muy bien, ¿vale? Donde Marina ha tenido problemillas... Es cuando ponen esto. Pero ya saben. ¿Puede? ¿Puede? Entonces yo le dije, ponlo por esta cara. Escríbelo cada uno y luego lo haces. ¿Vale? No lo intentes mentalmente. A veces creemos que somos super mal y no lo somos. ¿Vale? Entonces, escríbelo cada uno. Es más trabajoso. Es más trabajoso. Yo lo sé. Es más trabajoso. Pero no te equivocas. Y cuando coges práctica ya nos va a hacer falta. Menos cuatro. Menos por menos, más. Menos. Y luego vas haciendo cada uno. Este va a quedar seguro, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Primero los números. Dos. Para multiplicar dos fracciones. 2 por 4 es 8. 3 por 3 es 9. X por X cuadrado es 11. Menos. 2 por 2 es 4. 3 por 4 es 2. X cuadrado. Más. 2 por 1 es 2. 3 por 3 es 9. X. Menos 16 partido 3. X cuadrado. Más 8 partido 4X. Menos 4X. Y luego lo operaría siempre. Yo lo que quería era esto. Para que Marina lo quiera, ¿vale? Que le sirva de refuerzo. Y ahora está dando el caballo de batalla. Me van a poner verde. Pero yo se lo digo. Lo voy a ir por la mañana. A prepararse. Para que los formativos. Todavía no se saben los productos no saben. Eso me está dando la identidad desnotada. ¿Por qué no se lo saben? Porque es más fácil pensar que A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. No. No. Eso es mentira. No. No. Eso es mentira. A más A B, ¿cuánto es A más B al cuadrado? No. Más A por B, A B. Más B por A, B A. Más B por B, B al cuadrado. ¿No? ¿Tú estás hablando conmigo? Que A B y B A es lo mismo, ¿no? Sí. A B. Entonces sería A B, A B. A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Aquí más cosas, aquí yo. Y A B más A B, ¿cuánto es? A B. A B. Bien. Entonces, esto es mentira, esto es verdad. Pero, la molicia mental, que está en el diccionario, la palabra molicia, a ver lo que significa. La molicia mental de alguno, bueno, está muy raro, me voy a aprender dos nada más. No. La aprendes bien. Caso. Amarales. 2X más 3 al cuadrado es... Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el 2 del primero por el segundo. ¿Vale? Ojo cuidado que esto no es 2X cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4, y X cuadrado. Más 9, más 2X. Capiche. Sí. No voy a hacer la demostración de las otras. Sí. Pero, por una demostración similar, se puede ver que A menos B al cuadrado es A cuadrado. Más B al cuadrado. Carina. Sin mirar. ¿Te sabe la fórmula, no? ¿Te suena? Venga, dímelo. ¿Qué me falta? Esa. Menos 2AB. Entonces, si yo quiero hacer 2X menos 3 al cuadrado, tengo la fórmula. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del segundo por el segundo. Esto es, 4X cuadrado, más 9, menos 2X. ¿Vale? Y la tercera, se llama suma por diferencia. A más B por A menos B, es A cuadrado menos B cuadrado. ¿Vale? O sea, que 2X más 3, por 2X menos 3, es 4X cuadrado menos 9. Y estas tres fórmulas os van a acompañar en todo vuestro recorrido por el aprendizaje de las matemáticas. Una madre es una madre que tuvo la niña en segundo de bachillerato los dos días. Y dice... ¿Tenía algo que no vas matemática? Para, he cogido marketing y la he cogido matemática. Está margada. Hay cosas que hay que hacer. No hay más remedio. Te guste o no te guste. Cuanto antes te libere de eso que no me gusta, que no me gusta, menos. Si tú has tenido la matemática así. ¿Para qué te vas a resistir? No hay que resistirlo. ¿Vale? Es como querer usarse o bañarse sin algo. O nadar sin... Sin mojarse. Sin mojarse. Es imposible. Y estudiar sin la matemática... Ah, no sé si no, filología inglesa no. Vale, perdón. Cualquier cosita que no sea. Filología... Psicología también es. Tiene matemática. Sí. ¿El qué? No tiene. Filología no tiene. Derecho... Filología y Derecho no tienen. Pero todas las demás... Ya el marketing tiene. Psicología también tiene. ¿Pero por qué psicología tiene? Eh... Porque tienen que hacer... Hay una rama de la psicología que es hacer estudios. Solo un montón de gente. Preguntarle cosas y hacer test. Y contar los numeritos, cuantos salen y hacer estadísticos. Y... Hace dos años le di yo clase a una profe de... De aquí. Que le da clase al niño... En aprona. Y ya tenía su plaza. Pero quería terminar la carrera de pedagogía. Era... Maestra, especialista en niños de estas. Había sacado la plaza de las oposiciones. Pero ella quería seguir estudiando. Y no le gustaban las matemáticas. Pero... Se puso. Vino aquí. Pero aquí yo no le expliqué casi nada. Y era una persona que... Llegaba. No paraba la tira. No la tira. No la tira. No la tira. No la tira. Porque me...